Hola señorita, ¿cómo está? Disculpe que sea tan atrevido Es que la he estado observando y creo que me estoy enamorando De tu cara, de tu pelo, tus ojitos igualitos al cielo Déjame llevarte lejos al destino que tenga en tus sueños Déjame tocarte, déjame besarte la piel Pa' que no lleve la noche, juntos al amanecer Déjame tocarte, déjame besarte la piel Pa' que no lleve la noche, juntos al amanecer Hola señorita, ¿cómo está? Disculpe que sea tan atrevido Es que la he estado observando y creo que me estoy enamorando De tu cara, de tu pelo, tus ojitos igualitos al cielo Déjame llevarte lejos al destino que tenga en tus sueños Déjame tocarte, déjame besarte la piel Pa' que no lleve la noche, juntos al amanecer Déjame tocarte, déjame besarte la piel Para que no lleve la noche, juntos al amanecer Busca que tú me gustes demasiado y no lo dudes Hace que mi cuerpo sube, que te desnude Es mi deseo de lunes a lunes Cuando te acercas siento que ya te tuve Ando loco con tu cintura, soy fanático de tu figura No me lo niegues, yo te estoy gustando Solo Dios sabe desde donde Si vete otra copa, pide otra botella Besame la boca, ve la noche nuestra Si vete otra copa, pide otra botella Baby Bum, 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 bum Ok, ok, bale la voz Bum, bale la voz swap Esta vez con Bien la voz Bien la voz Tú sabes Y seguimos dando pa' Déjame tocarte, déjame besarte la piel Para que no lleve la noche, juntos al amanecer Déjame tocarte, déjame besarte la piel Pa' que no lleve la noche, juntos al amanecer Tú, uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!